Incendio en falda del Carmen Pintar en la frontera Entre el registro y la obra Un lenguaje que materializa por necesidad de registrar Que caza los hechos, que los atrapa Les da figura a los impactos del mundo en nosotros Un paisaje común graficado y uno de creación De registro, el taller El taller y el paisaje El paisaje y el hombre El paisaje y el hombre Un paisaje común graficado y uno de los activos Elated vinkle en las camiones El padre Y el mater Y eldistrabund同 Eliki 45 ¡Suscríbete! La obra como documento El arte, un lenguaje que comunica con la particularidad de que muestra tanto como esconde visibiliza y oculta comunica tantas certezas como misterios expresión encriptada de la realidad visión subjetiva mensaje modificado por la subjetividad por la propia percepción y entregado y entregado y entregado y entregado Gracias por ver el video. 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 Lo inefable, su principal material. El creador de alegorías. Gracias. 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 El día que se revivó al fuego, di clases de pintura a unos niños de la zona, mientras sus padres luchaban junto a los vecinos para apagar el fuego esperando la llegada de los bomberos. En la tarea de pintar un modelo, el más pequeño pintó un montón de pinceladas, manchitas azules en el fondo. Le pregunté qué era y me dijo. Lluvia. Quiero que llueva. Así se apaga el fuego. Lluvia. Lluvia. Lluvia.